¡Atención! ¡Atención! Personalmente quiero mandarle un gran abrazo a Maxi López Perdón Lobanco a muerte, gran jugador Gran jugador, ojalá vuelva River alguna vez, Maxi López Ahí está Pero Lobanco, y aparte lo que se hizo, la falta de código de este muchacho No sé por qué pienso en usted ¿Por qué? Porque yo esta semana estuve afuera Y tengo ciertas personas que conozco que a mí me dan cierto resquemor No sé por qué decís eso Yo jamás me contraría el tatuaje que dice Karina Jamás me contraría Además si te dijeron que estuve por allá por tu casa, es mentira Justo pasaba y dio que, bueno, nos cruceábamos No, Aristimunio Karina, un beso Me importa mucho, Lisandro, por favor Me importa mucho su opinión acerca de este tema Te cruce porque puede ser No me vas a hablar Sí Mucho no puedo decir O sea, yo creo que... No empecemos, bueno Bueno, pero... No empecemos Vamos, vamos Yo la verdad que hubiera usado todo este tiempo en otra cosa Totalmente, totalmente No, por ejemplo... No, deje, deje Perdón No, perdón, a mí me importa Perdón porque no, hay gente que le puede llegar a decir algo No, pero no, no, más allá de este caso personal y particular El tema de los códigos entre amigos Los hombres... Lo que pasa es que este tipo Piip, le decía a ella Y ella, piip, no quiso hacer piip Entonces, si no hay piip Pero a ver... ¿Sabes qué me pasa con Aristimunio? Que con esto de la cancioncita, la guitarrita Este le garca la mina a todos los amigos Entonces esto te jode a vos A vos te jode esto Te toca de cerca el tema, claro Vos sos el Icardi de la música Aristimunio Eso es lo que pasa Hay que hacer un párrafo aparte para ella que no tiene prejuicios para nada Ella ya se está sacando fotos con el otro ¿Qué? No, por favor, por favor No Pero usted, alguna vez... No, no, pero convengamos que el amor es otra cosa O sea, no es esto Pero la novia de un amigo, alguna vez, y usted Cuéntenme, cuéntenme usted Aristimunio No, no, yo estoy casado hace un montón de tiempo ¿Cuánto? Bueno, ya tenés un piloto porque no te acordás No sabe cuánto hace que estás casado No, pero ponele 20 años, ¿eh? 20 años ¿Y el amigo ese hace 20 años lo sigue teniendo? El que era el novio de su mujer No, no No, yo creo que caduca si uno se casa con ella y dura 20 años ya caduca el... La mitad, digamos Cambia, claro que sí Bueno, vamos a seguir con el primero de una semana En este caso tenemos... Seamos, seamos Laura Curra recuerda su inolvidable entrevista al Flaco Geavi Que es genial Excelente, entrevista la cuenta ¿Cuál fue el backstage? En la parte de atrás de esa nota También tenemos al... Permiso, voy a parar El doctor Bilardo Cuentando sobre su exitismo Que para mí no es exitismo Es una forma de vivir Sí, sí, ya, Gabriel Y un compilado de dramatizaciones penosas También aquí Y un compilado de... No...